Bueno, la verdad que en lo personal y además en la conversación con los compañeros que ha habido en su momento y que la continuamos al día de hoy, por supuesto que la idea de concursos para poder ingresar a la municipalidad es lo deseado por todos nosotros, es una situación de estabilidad que nos da tranquilidad para que no nos pase ni a nosotros lo que nos ocurrió, ni vuelva a pasar con nadie. Y desearíamos que siempre fuese así en la municipalidad como se ha hecho en otros espacios públicos por decir el caso de la universidad, por ejemplo, que se hace atrás del concurso. Sí, por supuesto, es lamentable que haya tenido que surgir de todo este conflicto la manera en la cual, digamos, se trajeron estos concursos. Pero bueno, celebramos que se concrete el tema de los concursos, ojalá así sea. La verdad que nos tiene por ahí un poco preocupado qué parte del proyecto nosotros no conozcamos. Sinceramente nos preocupa que a quienes fuimos despedidos, más allá de que aparentemente habría una ventaja, también nos pongan alguna complejidad, por ejemplo, que tenga que ver con nuestro reclamo por las indemnizaciones. Eso fue algo que entre los distintos despedidos hemos estado conversando, que por reclamar las indemnizaciones después no podamos ingresar a la municipalidad, que nos parece... ¿Les habrían advertido que deberían renunciar a ese reclamo para poder participar en los concursos? No fue algo oficial, fue algo que se corrió entre pasillos, pero era uno de los temores que circula entre nosotros. Creo que también es uno de los temas por los cuales muchos no han presentado su reclamo de indemnización, porque quieren poder ingresar a la municipalidad sin ningún inconveniente. Y bueno, eso nos preocupa un poco, como también con qué calidad se van a generar los concursos.